Es un día festivo para muchos de nosotros, recordamos la batalla de Boyacá, el triunfo de la batalla del puente de Boyacá. El evangelio de hoy, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 15 nos encontramos con aquella mujer que tiene su hija enferma y que ve pasar a Jesús y que va tras él. Va gritando, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de Dios, necesito que cure mi hija, necesito que sane mi hija. ¿Qué no hace una mujer, qué no hace una madre con su hijo enfermo? Ella busca cualquier medio para que su hijo se sane, para que su hijo se libere, para que su hijo esté bien. ¿Qué no hace una mamá por nosotros, una buena madre? Hace todo lo que esté a su alcance para que su hijo se sane, para que su hijo se cure, para que su hijo esté bien. Y por eso es esta mujer que va atrás de Jesús gritando que la escuche, que la sane. Va molestando a Jesús, lo toca, se para frente a él y le dice, Señor, quiero que sane a mi hija, quiero que sane a mi hija. Los discípulos dicen, atiéndala, Señor, porque nos aturde con esos gritos. Va hace rato que viene gritando, que viene molestando y entabla una relación con Jesús, un diálogo con Jesús y le demuestra a Jesús su fe. Jesús nos sana porque tenemos fe. ¿Cuántas madres les hace falta fe para que sus hijos se sanen, para que sus hijos cambien, para que sus hijos sean aquellos hijos que ustedes han deseado que sean? Por eso, pídanle a Jesús que Él es el único que puede sanarnos, que puede curarnos, que puede transformar nuestra vida. No le importa de dónde venga, no importa quién sea, no importa si es judío, si es de otra religión, no importa si es de otra comunidad, si es de otro barrio, no importa si es de otra creencia. Jesús lo único que quiere es sanar nuestra vida, liberarla de todas aquellas cosas que no nos hacen bien. Feliz miércoles para todos ustedes.